¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Jesucristo como yo no he de quererte Cantando corridos de Jesús en Nazareno Pasaré mi vida, mi alma se que va mal cielo Y aunque me critiquen Jesucristo es a quien temo Solo puede librar mi alma y sepa el infierno Critican mis cantos, dicen que no son de Dios Yo se los compruebo que el Señor es elador Jóvenes, alitos y mafiosos busco yo Los de ella en la iglesia ya tienen predicador Jóvenes, alitos y mafiosos busco yo